En Indumil vimos muchas cosas positivas, interesantes, prioritariamente un equipo de trabajo altamente profesional, muy comprometido, muy consciente de la necesidad de tener los más altos estándares de prevención y seguridad a nivel mundial y efectivamente el otorgar la certificación representaba esto como prerequisito, pero en esencia fue su cumplimiento a más de 45 requisitos de norma y a más de 117 requisitos de estándares que lograron a través de una auditoría de evaluación cumplirlos, presentarlos, sustentarlos y mantenerlos. Es un compromiso realmente con la sociedad y con sus asociados de negocio, clientes y proveedores llegar a tan altos niveles de gestión de riesgos en su cadena de suministro de seguridad. Indumil busca esta certificación porque Indumil está entrando al mercado internacional y para poder nosotros cumplir con ese compromiso de la globalización de la economía, con ese compromiso de estar en el mercado internacional, teníamos que ser capacitados y sometidos a ella, lo cual nos genera un compromiso para poder responderle no solamente al país, sino a toda la comunidad de naciones que la conforman, llevar a un feliz término lo que nosotros estamos exportando, ya sea a través de los puertos y de los aeropuertos que tiene el territorio nacional. Por eso la buscamos y por eso somos conscientes de que VAX nos ha abierto una luz, VAX nos ha señalado un camino en donde nuestras mercaderías tienen que ajustarse a cumplir esos requisitos internacionales.